¿Por qué alguien pagaría por algo que pueden pagar por gratis? 123 Teach Me me da acceso a tonos de lecciones de calidad, y siempre son gratis. El avión sale a las 12 del mediodía. El avión sale a las 12 del mediodía. Las clases empiezan a las 7 y media de la mañana. Las clases empiezan a las 7 y media de la mañana. El tren llega a las 3 y media. El tren llega a las 3 y media. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Es el mediodía. Es el mediodía. Es la medianoche. Es la medianoche. Es la una en punto. Es la una en punto. Son las 2. Son las 2. Son las 2. Son las 5 en punto. Son las 5 en punto. Son las 5 en punto. Son las 5 y cuarto. Son las 6 y 20. Son las 6 y 20. Son las 6 y 20. Son las 4 menos cuarto. Son las 4 menos cuarto. Son las 3 menos un 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 cuarto. Hace 15 minutos. Hace 15 minutos. Hasta las 8 de la noche. Hasta las 8 de la noche. 30 minutos. 30 minutos más o menos. 30 minutos más o menos. Sí, señor. ¿A qué hora? Sí, señor. ¿A qué hora? Sí, señor. ¿A qué hora? Sí, de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Sí, de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Es temprano. Es temprano. La clase de español es a las 8 y media. La clase de español es a las 8 y media. Por la mañana. Por la mañana. Por la tarde. Por la tarde. La clase de español es a las 9 y media. Por la noche. Por la noche. A las 10. 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 A las 11. La clase de español es a la clase de español. La clase de español es a las 9 y media. Learning another language has taught me to think differently and more creatively.